ya que en playas de Tijuana las obras y cierres de vialidades han sido un impedimiento para el turismo, Lizeth. Y nuestra compañera Cintia Gómez habló con los comerciantes de playas de Tijuana donde se han reportado bajas ventas en este año. Dicen que la violencia y también lo que es la percepción de la inseguridad, pues los ha afectado. Así es, muy buenas tardes. Es que justamente a raíz de todos estos problemas en la movilidad urbana en la ciudad de Tijuana, los comerciantes aquí en playas de Tijuana no han tenido ese repunte esperado para la temporada. Martín hace todo lo que está en sus manos para impulsar sus ventas en este puesto de nieve artesanal en playas de Tijuana. Altas, bajas, pero pues aquí más o menos la verdad, ¿para qué le miento? Este joven comerciante de 21 años es uno de los cientos de vendedores instalados en playas de Tijuana y que se han visto afectados por la falta de afluencia turística en la zona. Y es que tanto la inseguridad como la problemática en la movilidad han sido inhibidores para turismo nacional y extranjero. Hemos tenido una afectación en el sentido de que sí ha bajado la afluencia de turismo y desde luego el consumo. Con las recientes obras y cierres de vialidades aunado a los tiempos de espera para cruzar la frontera en ambos sentidos, comercios como estos mariscos han resentido el impacto, sin embargo afirma, son obras que deben realizarse. Pues sí, yo pienso que sí, pero pues son horas necesarias, sabemos. Si no lo hacen, es el descontrol, digamos en cuestión de las vialidades. Entonces pues es necesario que, de moda hay que batallar un poco. De acuerdo a estimaciones del sector comercial en playas de Tijuana, en este 2024 se tenía contemplado un repunte de por lo menos 25% en temporada vacacional. Pero esto no sucedió, por lo que ahora solo esperan que el verano les permita ver el sol una vez más. Pues ahorita está un poquito calmado, pero pues nosotros nos meñamos, pues seguimos dándole, pues no hay que echarnos para atrás porque si no se ceban las cosas y no da. Y bueno, la esperanza no la pierden, continúan sobre todo con actitud, dicen, para poder elevar estas ventas y seguir atrayendo al turismo de este y del otro lado de la frontera. En Tijuana, para Telemundo 20, Cintia Gómez.